El ex candidato a la presidencia de México Ricardo Anaya Cortés obtuvo el segundo lugar en las pasadas elecciones del primero de julio, con un 22% de los votos en las que Andrés Manuel López Obrador fue seleccionado para el periodo 2018 a 2024. Tras algunos meses de ausencia en el ámbito social y político en México, Ricardo Anaya vuelve a escena pero en esta ocasión como académico, pues trabajará en una reconocida institución educativa en Estados Unidos. Anaya comenzará su carrera docente en la School of International and Public Affairs SIPA, en Nueva York, donde impartirá una maestría sobre política contemporánea mexicana. Desde el 17 de octubre pasado, los alumnos y el resto de la plantilla académica fueron notificados de que Anaya Cortés se incorporaría a SIPA como profesor en el primer semestre de este año. Alto voltaje de excandidato académico Anaya. Dará cátedra en IHTTPS2.barrat.co.mbxcgthlq2pit.twitter.com.yangam3f2.diario de Yucatán. arroba diario de Yucatán. Januari 4, 2019 SIPA invitó a Anaya a impartir cátedra a sugerencia del excansiller Jorge Castañeda, quien a su vez fue su estratega en el pasado proceso electoral de 2018. De acuerdo con fuentes cercanas al excandidato presidencial, Ricardo Anaya acudirá a SIPA cada 15 días porque vivirá en México y sólo viajará a Nueva York para impartir clases. SIPA está catalogada como una de las mejores escuelas de Estados Unidos, además de Harvard, Stanford, Princeton, Massachusetts Institute of Technology, California Institute of Technology, Yale, Berkeley, Cornell y UCLA. El año pasado corrió el rumor de que Anaya sería docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM pero la versión fue desmentida por la misma institución educativa. Con información de El Universal, La Jornada y El Financiero Foto. Diego Simón Sánchez, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R o anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.